Los señores de la Carranga es el nombre del nuevo proyecto musical de Barranca Bermeja en donde artistas quieren resaltar el folclor santandereano. Sí, nosotros estamos de pronto queriendo marcar la pauta porque la idea de nosotros es cubrir los municipios, sobre todo de Ajá de la Ribera, los municipios aledaños de Barranca Bermeja y para todo Colombia, para donde nos quieran llevar, ahí están los señores de la Carranga. Estamos ensayando mucho, estamos trabajando mucho, hay algo bueno en esta agrupación es que tenemos canciones también inéditas, yo soy compositor gracias a Dios y estamos en un proyecto bastante bueno. El objetivo de esta agrupación es ayudar a este particular ritmo popular a todos los rincones de la región del Magdalena Medio, además también desean que se tenga en cuenta este género musical como una forma alternativa para celebraciones como el cumpleaños. A toda la comunidad les quiero dejar este mensaje, aprovechando que la Carranga en este momento está en su momento a nivel nacional e internacional porque la Carranga se oye fuera del país también, pero aprovechando que está la Carranga en su momento me di a la tarea de componer y la tenemos acá una canción de cumpleaños, así que cualquier persona que esté cansada de llevar X género musical para celebrar el cumpleaños al familiar y quiere Carranga, aquí le celebramos el cumpleaños con Carranga. Si usted desea disfrutar de un rato agradable en familia y amigos puede contactarlos al 320-449-1311.